Al son de tambores En un cabildo habanero Ahí fue que comenzó Este ritmo guapachoso Que llevo en mi corazón De Cuba paso a Borinquen De Borinquen soneros Llegaron a Nueva York En un pao de los cueros Al son de tambores En parte no vengo Oye que vengo El feliz suen sabroso Salsa para el mundo entero De Nueva York a Colombia Luego llego a Venezuela El suiz sabroso que hoy Traigo de la nueva escuela En Panamá y Ecuador Gozaron con mi melao Y cuando llegué al Perú Gritaron chimpun callao Al son de tambores Partiendo vengo El feliz suen sabroso Salsa para el mundo entero En Italia el suiz sabroso Todo el mundo está bailando En España hay curazao Mi gente sigue guarachando Yo te bailo un reggaetón Y hasta le entro al perreo Pero a la hora de inspirar Salsa lo que hay Mi salsa para el mundo entero Salsa lo que hay Este es el ritmo que quiero Con su sabroso salsa Para el mundo entero Este ritmo guapachoso Que conquista el mundo entero Con su sabroso lo traigo Así que gózalo tu rumbero Para bailar Este es el ritmo que quiero Con su sabroso salsa Para el mundo entero Salsa, salsa, salsa Alza lo que hay Y salsa les daremos Aprovechen bailadores Que ahora ha llegado el momento Javier Rodríguez Saoto Candela Salsa, 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 salsa Pongo, bongo Tienes pimienta Tienes pimienta Tienes saoto Pero que tiene Que tiene Que tiene Que tiene Que tiene Pimienta Y también Tienes saoto Tienes pimienta Muy rico Tienes saoto Es que mi salsa Y ponte Y ponte Y ponte ya a bailar El mundo entero Lo goza No te me quedes Atrás Y ahora vamos a ver Tienes que dura más Tienes pimienta Sin bailar ¡Vamos! Tienes pimienta Gracias por ver el video